¡Suscríbete al canal! ¡Pirámides mayas! Ok, aquí representando a México. ¿Maya? ¿Pirámides? ¿Ustedes son mayas? ¿Qué es eso? ¡Somos hombres de maíz! Nunca he visto las pirámides mayas en persona, pero son como edificios muy legendarios que han aparecido en los medios de comunicación. El edificio frente a mí es la pirámide maya. Pero los hermanos Garra de Tigre e incluso Solam se llaman a sí mismos hombres de maíz. ¡Espera! Recuerdo que el nombre maya se deriva de la ciudad de Maya. Amigo mío, ¿hay algún problema aquí? Ah, está bien, sigamos. Es decir, los mayas son los nombres que tomaron los pueblos posteriores, mientras que los mismos mayas se autodenominan hombres de maíz. Por cierto, Garra de Tigre, ¿conoces las cinco grandes profecías como el fin del mundo o algo así? ¿El fin del mundo? ¿Se está desmoronando el mundo? Parece que los habitantes de la zona de tres son mayas que fueron traídos desde otras épocas por la tormenta espaciotemporal. ¡Muévete, muévete! No estorbes a los que vienen detrás. ¿Es esto el templo? Tan majestuoso. No es fácil empezar con un grupo de siete u ocho personas. ¿No hay un pequeño grupo de cuatro o cinco? ¿Qué es ese montón de cosas amarillas? ¿También son monedas? Ah, eso es tabaco. La nuez de batel también se puede utilizar como moneda. Al encenderse, emite un humo blanco asfixiante, por lo cual es muy molesto. Pero, en comparación con esto, la ciudad-estado maya incluso tiene un foso. Algo que no me esperaba, pero que es demasiado estrecho y se siente más como un adorno. ¿No habían demasiados soldados vigilando la ciudad? Si no, los correspondientes guardias en ningún sitio excepto por el punto de entrada. ¿Y no se temería que alguien pudiera saltar directamente al otro lado del foso desde otro lugar? ¿A esta distancia debería ser fácil saltar? Amigo mío, más vale que no te hagas esa idea, porque si Dios lo sabe, enviaré a mala suerte y será el tu fin. Los dos están en todas partes. Ah, sí, lo tengo. Parece que no hay problema en saltar directamente. ¿No pagó esa persona de la tasa por entrada? Esa persona debe ser residente de la ciudad-estado. Los residentes en la ciudad-estado tendrán una tarjeta de identificación especial, y mientras la tengan, no tendrán que pagar la tarifa de entrada en la ciudad al entrar o salir de la ciudad-estado. Un tipo agradable con identificación. Entonces, ¿cómo puede convertirse en un residente de la ciudad-estado? No hay forma de evitarlo. ¿No es posible? Escuché de los ancianos de nuestro pueblo que la ciudad-estado era originalmente un pueblo, pero un día los dioses descendieron e impartieron sabiduría a ese pueblo, y luego apareció la ciudad-estado. En otras palabras, la ciudad-estado no acepta personas de otros pueblos. Si no tienes con qué pagar la entrada, ¡solo sal del camino! Creo que vengo de un pueblo lejano, así que no lo sé realmente. Otro par de idiotas que no conocen la tarifa para ingresar a la ciudad-estado. Aunque las pirámides mayas estaban cercas después de cruzar el puente, lo que Quintián y los demás vieron primero fue un campo de tierra cultivable. En particular, la tierra cultivable estaba ardiendo en llamas. Cuando Quintián encontró a varios mayas con aspecto de esclavos en las tierras de cultivo, custodiados por soldados que utilizaban antorchas para prender fuego a los tallos de maíz y a las hojas caídas en las tierras de cultivo. Quintián estaba muy familiarizado con esto, ya que le había encantado hacer esto cuando era un niño. No es que fuera divertido, no era para divertirse, sino para limpiar las ramas y hojas muertas, y al mismo tiempo, la ceniza que quedaba después de la quema era también buen fertilizante para el suelo. La tierra del cultivo de la ciudad-estado es bastante grande. Quintián caminó por el camino durante 10 minutos cuando vio una parcela de casas bajas. Según Garra de Tigre, la ciudad-estado maya estaba dividida en tres grandes zonas en cuanto a su función. La más exterior era la zona agrícola, seguida de la zona residencial donde vivían los plebeyos. Y la central era el templo donde vivían los sacerdotes y los nobles. Ok. La ciudad-estado maya estaba dividida en cuatro zonas, al este, al oeste, al norte y al sur, por un foso que lo atravesaba cada una con un gran mercado. Tan animados. Tantas cosas interesantes. ¿Es así como se ve dentro de la ciudad-estado? Amigos míos, ¿cuáles son sus próximos planes? Quisiera saber dónde se venden los esclavos. No puedo creerlo, hermano mayor. ¿Ellos realmente quieren comprar a esclavos? ¿Es tan repugnante? Mi amigo debe haber tenido curiosidad por ver. Sí, solo tiene curiosidad por ver. Esta chica es muy directa. Los lugares donde se vendían los esclavos no son fijos, pero a menudo eran los puestos más concurridos del mercado como lo que hay. ¡Hombre fuerte! ¡Hombre fuerte! Enviamos tres de nosotros para capturarlos. En otras palabras, este hombre, una persona, puede compararse con tres personas. Puede hacer el trabajo de tres personas. Sin embargo, solo necesita comer la comida de una persona. Y absolutamente saludable. Venga y vea absolutamente saludable. Precio inicial, 200 granos de cacao. Te daré 250 granos de cacao, te daré 300 granos de cacao, te daré 100 conchas. ¿Solam? Se llevaron a la tribu de la hermana mayor. Amigo mío, esto es en realidad para lo que has venido a la ciudad-estado, ¿verdad? Es Aya quien te juzgó mal, hermano mayor. Algo así como uno de ellos. Este no es el único lugar donde se venden los esclavos. También hay mercados en otras ciudades. Podemos visitarlos. Gracias por traerme aquí. Recuerdo que tenías otras cosas importantes que hacer, ¿verdad? No te molestaré en encontrar a los miembros de mi tribu a continuación. Solam no sabe cómo pagar tu amabilidad. Si puedo encontrar a mi gente y si alguna vez vuelvo al pueblo, estoy dispuesta a ser tu sirviente. Incluso después de la muerte, mi alma te servirá para siempre. Te he hecho un gran favor. Tienes que estar agradecido, pero también tengo que darte las gracias por ello. Es gracias a ti que estoy aquí. Oh, damn, damn. Aunque estaba ansioso por explorar las pirámides mayas, no cabe duda de que los asuntos de Solam eran más importantes que los suyos. Así que el resto del día lo pasó ayudando a Solam a seguir buscando a su gente. Por cierto, güey. Quintián ya no le ha dicho, ya no ha mandado mensaje a los de su grupo, o sea, a los que se quedaron en el barco. En particular, los hermanos de Garra de Tigre también están ayudando a encontrarlos. Según sus palabras, no tengo nada que hacer y el negocio de su amigo es el suyo propio. Honestamente, Quintián estaba un poco inseguro de qué decir con Garra de Tigre llamándose amigo. Solo se conocían desde hace unos días y Quintián solo había hecho un pequeño descuento a los hermanos de Garra de Tigre durante la transición. Por lo que solo podían considerarse conocidos, no amigos. Debido a esto, Quintián estaba sinceramente agradecido por la ayuda de los hermanos Garra de Tigre, y en su corazón, su amor por los dos había crecido un poco más. Además, hay que decir que la ciudad de estado maya es realmente grande, aunque no es en absoluto comparable a una ciudad moderna, sino que tiene el tamaño de una ciudad condal moderna. Llegaron a la ciudad de estado alrededor de las 10 de la mañana, y después de entrar en la ciudad, habían estado buscando el paradero de su lado y su tribu. Durante 5 o 6 horas antes de haber registrado todo el distrito este, y cuando llegaron al distrito sur, ya era de tarde. Poco a poco se va reduciendo la cantidad de personas. Parece que tendremos que dar por terminado el día de hoy. ¡Tengo hambre! ¡Yo también! ¿Qué quieres comer allá, esta noche? ¿Quieres comer eso? ¡Sí! ¿Qué? ¡Eso es cacao caliente! ¡Todo se ve tan delicioso! Voy a poner esto, pero de nuevo. No esperaba encontrar puestos callejeros en la comida estado maya, y la variedad de comida es bastante buena. ¡30 granos de cacao, por favor! ¡30! Recuerdo que usaste todos tus granos de cacao para comerciar conmigo, así que ahora mi hermano está trabajando para alguien. ¿Podéis comer, amigos míos? ¡Yo me encargo de esto! Trajimos nuestra propia comida, gracias por su amabilidad. Buen, chico. ¿Una venta directa y dura? Disculpe, invitado. ¿El águila real de allí es suya? ¿Ok? ¿Qué tiene que ver? ¡Ah, qué olor tan extraño! Como a fruta podrida con miel. Efectivamente, no puedes sentir curiosidad por todo. Agregar pimienta y cacao es realmente mágico. ¡Tan amargo y picante! Esta cosa que se llama chocolate caliente es realmente maravillosa. Obviamente no hay nada, pero tiene una variedad de sabores. Gracias, amigos, por invitarnos a comer. ¡Gracias! ¡Ah, plumas! ¿Es realmente posible pagar con esto? ¡Puedes! ¡Puedes! Se puede contar 100 granos de cacao por pluma. ¿Sí? ¡Ok! Si quieres agradecer, agradece a la águila del desierto. ¡Oh, pobrecita! Por cierto, ¿dónde vamos a dormir esta noche? Al anochecer no se permite a los forasteros permanecer en las zonas residenciales, por lo que tenemos que volver a las zonas de cultivo. La civilización maya. Una civilización con fama de haber venido del espacio exterior y construir y ser construida con la ayuda de extraterrestres. Una de las teorías, pero no lo sé. ¡Haya! ¡Caliente! ¿Hace demasiado calor? Saqué la leña. Amigo mío, Haya y yo nos iremos por un tiempo. No tienes que preocuparte por nosotros. Hermano, hace calor. Haya es tan caliente. Haya, sé una buena chica. Aguanta un poco más. Ya llegamos. Siento pedirle a un amigo mío que me invita a cenar otra vez. Para ser justos, no veo lo avergonzado que estás. ¿El hermano mayor es tan agradable? Anoche, garra de tigre se fue con Haya, solo para volver tres horas después, cuando los dos parecían recién sacados del agua y estaban empapados hasta la piel. Lo más importante, Haya se desmayó en coma y parecía que estaba colapsada. Pensé que algo había pasado. ¿Quién hubiera pensado que cuando se despertó al día siguiente, Haya volvió a estar tan viva? Aunque realmente quiero saber lo que le pasó a Haya, todos tienen un secreto. Ya que como garra de tigre no lo explicó, es mejor no preguntar. Vamos, hay un juego de pelota sagrado allá en el templo. ¿Qué es ese juego de pelota sagrado del que hablan? Ah, amigo, ¿quieres ir a ver? Se estima que las personas en las cuatro áreas ahora corren hacia el templo, que es un deporte muy sagrado. Cuando entras es aún más grande, parece más sólida que la casa que construimos antes. Es impactante pensar que esto fue construido completamente por mano de obra. Lo que es más interesante es cómo estas cosas se parecen a la cabeza del dragón chino. Hmm, yo pensé que iba a ser Quetzalcóatl. Pero bueno, supongo que es una mezcla de ambos. ¿Qué es eso? Este es Lord Ek Chua, a cargo de la guerra, la muerte violenta y de los sacrificios humanos. El dios negro de la guerra. Recuerdo que los tres mayas que conocí al principio mencionaron el nombre de Ek Chua. Pensé que era la familia real de la ciudad-estado, pero no esperaba decir los dioses. Este es el dios de la lluvia, Lord Chak. Este es el dios del inframundo, Lord Hapuchk. Este es la diosa de la luna, Lord Ixchel. Este es el dios serpiente emplumada, Lord Kukulcán. Kukulcán, ok. Tiene una gran serpiente en la cabeza. Eso es la encarnación del Lord Kukulcán. ¿Cómo decirlo? No se puede decir que esta encarnación sea algo similar al tótem del dragón chino. Solo se puede decir que es extremadamente similar. Piernas, brazos, cabezas, supongo. No le veo la forma muy bien. ¿Y qué clase de dios es este? En comparación con los otros murales, este es mucho más colorido que parece haber sido añado recientemente. Esta es la diosa de la sabiduría. Según los habitantes de la ciudad-estado, la diosa una vez descendió aquí para enseñar conocimiento a los sacerdotes. ¿Es esto real? Cada vez que se hablaba de los dioses, Kata perdía su habitual calma y se mostraba realmente devota. Mirando los murales de todo el pasillo, Kintia no pudo evitar pensar en los murales de Dong Wang. Ambos representaban a muchos deidades y eran tesoros culturales de sus respectivas naciones. Los murales mayas, sin embargo, representan otros elementos, además de las deidades, como todos los procesos de sacrificio. Aunque solo se trata de un mural, no deja de ser escalofriante de ver. Pero no se puede decir que los mayas fueran una nación brutal y sangrienta. Después de todo, todas las culturas del mundo han visto, en mayor o menor medida, el sacrificio humano en el desarrollo temprano. Incluso la cultura china es la misma, que solo puede describirse como una etapa necesaria en el desarrollo de la civilización. Kintian y los demás no tardaron mucho en continuar caminándose a la salida, y cuando el grupo estaba a punto de salir del corredor, lo primero que vieron fueron las pirámides ondulares que parecían colinas. Las pirámides mayas estaban todas concentradas en el núcleo del área del templo, y al caminar entre las pirámides de diferentes tamaños, Kintian solo sintió que estaba caminando bajo los pies de un gigante. El impacto visual es realmente impactante. Entre ellos, hay una plaza enfrente de la pirámide maya, que está llena de gente, y en este momento hay muchas personas caminando hacia ella. Por lo cual, no hay que adivinar que es el lugar donde se juega la pelota sagrada. ¡Vamos! ¡Acaben por este lado! ¡Acabemos por este lado! ¡Tus pies son de adorno! ¡Atrápenlo! Es el que juegan con la cintura, ¿no? Las reglas de la pelota sagrada son sencillas. Solo hay que lanzar la pelota al anillo de la piedra del oponente y ganas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no puedes tocar la pelota con las manos, ni patearlo con los pies, sino solo con los codos, los antebrazos, las rodillas y las caderas. Ah, bueno, yo pensé que eran nada más las puras caderas, pero tiene sentido. Entonces, ¿puedes golpear a alguien con las manos? De acuerdo con esto, puedes matar directamente al oponente y luego lanzar la pelota al anillo de piedra. ¡Cuidado! ¿Qué pasa con esta fuerza aterradora? Amigo mío, ¿cómo están tus manos? Sí, comprendo con esto. ¿Puedes mostrarme la pelota? ¿Tan pesada? ¡Pesa al menos dos kilos! ¡Diablos! ¿Cómo demonios consiguieron que una pelota tan pesada golpeara a un hombre a esa velocidad? Habría sido todo un puñetazo en las tripas, pero por lo que más me preocupa era que parecía estar hecha de goma. ¡Eh, la pelota! ¡Ugh! ¿Es tan peligroso el juego de la pelota sagrada? Normalmente esto solo ocurre en el torneo de la pelota sagrada organizado por el señor sacerdote. Es raro ver una competencia tan feroz en un juego tan ordinario. Este es el torneo de la pelota sagrada. ¿Torneo de la pelota sagrada? ¿Ya se está llevando a cabo la ceremonia ritual? ¿No lo has oído? Este año un sacerdote ajustó el tiempo del juego de la pelota sagrada antes de la ceremonia del sacrificio. ¡Allá vamos! ¿A dónde vas? Lo siento amigo, no puedo seguir ayudándoles. ¡Adiós! Se fueron. ¿Hay algo importante? Deberían tener algo que ver con los llamados torneos de la pelota sagrada, ¿verdad? Vamos a movernos. Vamos a movernos mientras el juego está en marcha. Todos, dispersense buscando un lugar donde se venden esclavos. Nos reuniremos en media hora. La razón por la que Quintián y los demás vinieron aquí no fue para ver este juego de pelota sagrada, sino que para encontrar a los miembros de la tribu de Solam. Después de todo, Garra de Tigre ha dicho que el juego de pelota sagrada es un deporte muy sagrado y la mayoría de la gente de la ciudad de estado estaría allí para verlo. Esto significaba que dentro del templo Quintián podía haber gente de las cuatro regiones, por lo cual no tenía que pasar por la molestia de buscar a los esclavistas uno por uno. Pero, por desgracia, ese día Quintián registró a todos los esclavos de los esclavistas que habían venido a ver el torneo, pero no pudo encontrar a Solam ni a su tribu. ¡Ayuda, ayuda! ¿Solam? Oh, fuck. ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¿30? Ah. 300 semillas de cacao o 100 conchas de mar. Solo quiero esas dos cosas. Por supuesto, también puedes intercambiar este águila dorada y lobo negro por mí. 300 semillas de cacao podría ser menos. El águila del desierto y ojos blancos son absolutamente imposibles de intercambiar. No puedo. Bueno, todos los granos de cacao de Garra de Tigre se han ido. ¡Salvado! ¡Salvado! ¡Solam! ¡Solam! Este pájaro encarna un espíritu. Este pájaro puede hablar. ¡Es increíble! ¿En qué momento encontraron a Solam, güey? ¿Qué pedo? Esto es un loro. Así es. Este es Xiao Hong, criado por Blackfeather. Xiao Hong, ¿sabes dónde está Blackfeather y los demás ahora? ¡Sígueme! ¡Sígueme! Águila del desierto, vigílalo. Los demás lo seguirán. ¡Es enorme! ¿Cómo se construyó esto? El anillo apunta a la pirámide frente a mí. ¡Alto! ¿Quiénes son ustedes? No están permitidos acercarse al templo por delante sin permiso. ¡Fuera de aquí! ¡Ahora! Ah, está bien. Nos iremos ahora. No te emociones. En todo caso, esta sería la pirámide donde viven los sacerdotes y el rey. Los guardias están tan bien custodiados que incluso si quieres colarte será difícil. ¿Invitados? ¿Invitados? Vi algunas figuras familiares desde la distancia y cuando entré vi que eran invitados. Tío, ¿qué haces aquí? Vengo a dar esto a los sacerdotes del templo. Chocolate caliente. Debes saber que solo el chocolate caliente más delicioso de la ciudad de estado puede ser vendido. Puede ser enviado al templo. Es decir, el chocolate caliente hecho por mí. Es el más dulce. ¡Wow! ¡Eso es increíble! Es increíble la cantidad de gente a la que le gusta esta cosa porque parece una lágrima. ¿Hablarás en serio? ¡Es lo más dulce! ¿Ya terminaste? Este es Suyu Han comiendo galletas y la reina me invitó al cocinero a la ciudad. ¡Vamos! Debe de haber una forma de entrar. A la luz del sol, la sombra de la pared norte de la pirámide pasa gradualmente hacia una línea recta o a una ondulada, llegando hasta la cabeza de la serpiente en la cima de la torre, que tiene forma de serpiente gigante nadando desde lo alto de la torre hacia la tierra. ¡Ah, fuck! ¿Es esto lo que se llama una de las maravillas mayas? ¿La serpiente de luz y sombra? Señor hechicero, ¿vamos a volver? ¿Cómo puedes ver? El templo está rodeado de soldados, por lo cual sería muy difícil colarse y aún más imposible entrar a la fuerza. Así que tendremos que prepararnos un poco para que nos inviten a entrar. ¿Invitarnos a entrar? ¿Cómo lo hacemos? El tío ha dicho que el chocolate caliente más delicioso del templo, ciudad-estado, se enviaría al templo. Así que nuestra próxima tarea es recolectar una gran cantidad de granos de cacao. No sé por qué el anillo apunta hacia la pirámide, pero debe haber una razón por ello. Tengo que entrar y echar un vistazo. En cuanto a cómo ingresar al templo, Quintián ya había tomado una decisión. Cuando vio al tío y su plan específico, era tal como dijo, hacer un delicioso chocolate de cacao y luego dejar que el sacerdote los invitara a entrar. Efectivamente, hay batatas a la venta en la ciudad-estado, y cuando lo pienso, es natural que en América del Sur es la ciudad natal de las batatas, y es normal que los habitantes indígenas y los mayas las usen como cultivos. Por lo tanto, después de que se tomó la decisión, Quintián y varias personas se separaron, tomando algunas plumas cortadas del águila del desierto, y fueron a varios vendedores para intercambiar granos de cacao. Después de todo, ni siquiera tenían un solo grano de cacao en sus manos. Pobre águila, güey, va a quedar toda desplomada. Pero, además de los granos de cacao, Quintián también había recogido batatas y vainilla, que eran las fuentes de información que podría utilizar para creer que su plan funcionaría. Perdón. Güey, fíjate, güey, qué tanto hemos avanzado en la historia, güey, que ya, o sea, hasta hay un chingo de personas, ya no están solo ellos. ¿Esto es tan caliente? Se llama batata, tan suave y sabrosa. ¿El señor hechicero está comprando tanto de esta batata como alimentos de reserva? Aunque las batatas son deliciosas, son muy fáciles de digerir. Incluso si las vuelves a comer, fácilmente sentirás hambre, nuevamente en un corto periodo de tiempo. No es adecuado para el almacenamiento, por lo que es algo inconveniente. Claro, si comes demasiadas, serás como Aruba. La razón por la que compro tantas batatas es en realidad para hacer el almibar necesario para hacer el chocolate caliente. Después de una comida sencilla, Quintián y los demás comenzaron a hacer chocolate caliente, y para ahorrar tiempo, se dividieron en dos grupos, hirviendo el jarabe y cocinando el cacao al mismo tiempo. El grupo de Quintián es responsable de hervir las batatas cortadas en agua, mientras que el grupo de Solam es responsable de sacar el agua en los granos de cacao. El poco tiempo, el agua en la que hervieron los boniatos se había envuelto de color rojo claro, señalando que el azúcar se había filtrado. A continuación, Solam molió los granos de cacao hasta convertirlos en polvo con un muelle de piedra. O sea, un molcajete, por así decirlo. Después de un tiempo, el exceso de agua en el agua azucarada se evapora y lo que queda es el jarabe viscoso y cristalino. Por otro lado, siguiendo con los granos de cacao, Solam puso las hierbas secas que compró en el manantial de piedra y también los molió hasta convertirlos en polvo. ¡Ay, güey! Si no lo hubiera comido una vez, no habría creído lo difícil que era tragar ese tentador aroma. No te preocupes, esta vez no. El cacao tiene un sabor amargo. Agregar jarabe atenúa el amargor. La leche es espesa y rica para realizar la suavidad en la boca. Finalmente, agregar vainilla para realizar el sabor. ¡Esto es cien veces mejor que lo que hizo ese tío! Me siento muy bien y con una sensación tan refrescante. ¡Es increíble! El dulce y la amargura son claramente dos sabores apuestos, pero ahora en lugar de chocar, se complementan mostrando los sabores únicos de cada uno. El amargor todavía es un poco pesado, así que necesito agregar más jarabe. Señor hechicero, tengo algo que no entiendo. ¿Por qué no le agregas en la miel? La miel también es muy dulce, ¿no? No, puedes intercambiarla en la ciudad-estado. Es cierto que la miel es muy dulce, pero debes saber que la miel se vuelve ácida a temperaturas de agua superiores a los 60 grados y pierde su dulzura original, pero no es así con el amibar. Por supuesto, también es posible dejar reposar el cacao un rato y esperar a que baje la temperatura antes de añadir la miel, pero en este caso, la miel y el cacao, los sabores de los dos no se pueden mezclar perfectamente y los sabores se mezclarán. Así que es lo que es, supongo. Huele bien, ¿qué es ese olor? No te lo pierdas, ven a echar un vistazo, el mejor chocolate caliente de toda la ciudad-estado. Por favor, dame un tazón. También quiero, no empujes. Pónganse en fila todos, no se preocupen, hay para todos. Nunca había probado un chocolate caliente tan bueno. Esto es tan delicioso, siento que Dios me llama. Está casi agotado, solo ha pasado una hora. Deberíamos estar más preparados. Fue aún más popular de lo esperado. El chocolate caliente de Quintián, que se agotó en solo una hora. ¡Mira todos los granos de cacao, señor hechicero! Por otro lado, Quintián y los demás también obtuvieron una gran cantidad de granos de cacao. La cantidad de granos de cacao era más del doble del coste de la producción, por lo cual ganaban mucho dinero. Aunque los granos de cacao no eran valiosos, la recompensa que se habían ganado hizo que Quintián y su equipo se sintieran felices. Pero ganar granos de cacao no era su objetivo. Lo que querían era extender su cacao caliente por toda la ciudad de estado. Y eventualmente a los sacerdotes. Y para ello, debían seguir produciendo un delicioso chocolate caliente. Luego lo vendieron por toda la ciudad con el fin de difundir más rápido su nombre en chocolate caliente y lograr su objetivo lo antes posible. Por lo que he visto en los últimos días, hay entre 30.000 y 40.000 personas en la ciudad de estado. Y tal y como van las cosas, los sacerdotes de la ciudad de estado no tardarán más de una semana en fijarse en mí. ¿Qué ocurre? ¿Ok? No me digas que es garra de tigre. ¿Cómo es eso posible? ¡Claramente he perforado tu cuerpo! ¡Qué asombroso! Bajo el asedio de 5 personas cambió toda la situación en solo un momento. Movimiento, perdón. Posiblemente sea tan fuerte como su mozón. Disculpe, ¿puedo trabajar para usted? Solo deme un poco de chocolate caliente. ¿Ok? ¿Con un... ¿Cómo se dice? ¿Un huérfano, tal vez? ¿De chocolate caliente realmente puedo desdármelo? Adelante, es gratis. Muchas gracias. Creo que podrías poner el tubo de bambú y comerlo después. Esto es... Carburo de calcio, el principal componente del carburo de calcio. La fórmula química del CAC2, cristales blancos. El producto industrial es un bulto gris-negro. La sección es de color púrpura o gris. Cuando se encuentra con el agua, inmediatamente reacciona violentamente para producir acetileno. Y desprende calor. ¿Puedo echar un vistazo a estas piedras? ¿Necesitas esto? Está bien. Tómalo todo. Ah, el agua hierve al instante. A continuación será mejor que des un paso atrás. De repente, explotó. Es realmente carburo de calcio. Menos mal que estábamos lejos. Increíble, el agua estalló en llamas. ¿Puedes decirme de dónde ha sacado todas estas piedras? El carburo de calcio reacciona fácilmente con el agua y nunca existiría en la naturaleza. No tenía ni idea de que hubiera un bosque así en la ciudad-estado. Mi padre me dijo que hace mucho tiempo no era así. Desde que fue maldecida por el dios maligno, pocas personas han venido aquí. Y con el tiempo, este bosque se ha formado. Dios maligno. Ese día, el templo estalló de repente. Una luz deslumbrante seguida de un violento sonido. Todos los presentes en el templo fueron convertidos instantáneamente en carbón por el dios maligno. Sus almas les fueron arrebatadas. Pero eso es todo lo que escuché de mi padre. ¿Y tú? ¿Por qué te atreves a venir aquí? ¿No tienes miedo de que haga un dios maligno? Lo dices tan en serio que parece que lo has visto con tus propios ojos. Porque el sumo sacerdote dijo que el dios maligno ha sido expulsado por él. Así de simple, ¿eh? Aquí estamos. Un antiguo. Vamos a caminar hasta allí. Las pirámides mayas son consideradas lugares sagradas por la gente de la ciudad-estado. Y no pueden ser violadas. Solo príncipes nobles y sacerdotes pueden subir a la cima. Sin embargo, ahora este hermano pequeño ha tomado la iniciativa de subir. Como estaba desierta, los dioses se hubieran marchado. Así que no te preocupes. No te preocupes por ofenderlos. ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Toda la pared de piedra se derritió directamente? Eso es esto de piedra caliza fue sacada de aquí. Carbón vegetal, cal viva, piedra caliza, carburo de calcio. Hay dos formas de obtener carburo de calcio. En la industria. A saber, el método de fundición en hornos eléctricos y el método exotérmico. De los cuales el primero consiste en introducir óxido del calcio y carbón en un horno eléctrico, bajo un arco eléctrico de hasta 2000 grados para producir carburo de calcio. Por lo que vemos, los materiales para la preparación del carburo de calcio están completos. En cuanto a las condiciones de reacción, desde la pared no puedo pensar en otra cosa que no sea electricidad que pueda dejar tal rastro. Es que, de donde vino esta electricidad, no lo entiendo. ¿Relámpagos? No. Incluso los relámpagos no pueden causar un poder tan aterrador. No sé por qué, pero me resultaba familiar. Pero no puedo recordarlo durante un tiempo, pero desde luego no era algo que pudieran haber hecho los mayas. ¿Los otros templos de los alrededores también son accesibles? Estaba a punto de preguntar, ¿qué haces con toda la piedra caliza? Para construir el templo se necesita cal. Ya veo, para venderlo entonces. Entonces, parece que hoy te estoy haciendo perder el tiempo, así que te pagaré cuando regrese. No, no, estoy agradecido por el chocolate caliente que me has dado, y no puedo pedir más de lo que se supone. Este hermano pequeño ni siquiera tiene una camisa, debe ser un plebeyo de la ciudad-estado. Como dice el refrán, los hijos de los pobres se van temprano de casa. Nunca lo había escuchado, pero supongo que debe ser un refrán chino. En este estante, ¿qué había allí originalmente, sabes? Era piedra caliza, antes había un poco, pero me la llevé toda. A diferencia del templo anterior, en este no hay carbón, así que mis sospechas eran correctas. El carbón vegetal, e incluso el choque, el coque, fue transformado de la madera por una aterradora corriente eléctrica, y luego reaccionó con la calviva que las mayas pretendían utilizar para pintar, y así surgió el carburo de calcio. ¿Estás buscando algo? Sí, algo raro. ¿Como una piedra brillante? ¿Todos los templos tienen este tipo de piedra encima? Algunos tienen otras. Es un poco diferente de lo que he visto, pero esto parece un panel solar fotovóltico. Pero, ¿qué es esta brecha? Venga, vamos a echar un vistazo. Muchas gracias. Sí, si me permite decirte, yo soy quien debe estar agradecido. Señor hechicero, ¿puedes simplemente ponerlo en el frasco? ¿Explotará? No te preocupes. Mientras no encuentres una llama abierta, no tienes que preocuparte por nada. El acetilino producido al agregar agua del carbono de calcio es un combustible excelente, y si se usa, puede producir sopletes de temperatura extremadamente altas, por lo cual se puede realizar experimentos de alta temperatura, incluso en barcos sin altos honros. Es una pena que después de buscar por todo el bosque, todo el templo abandonado solo pude encontrar este tubo de carburo de calcio, así que tendré que tener cuidado con él. Pero lo que más me interesaba eran los paneles dolares fotovoltaicos del templo. Me tomó una hora mirar todas las cimas de las pirámides en el bosque, pero como dijo mi hermano pequeño, no todas las cimas de las pirámides tienen paneles solares fotovoltaicos. Sin embargo, a dudar por los agujeros en la pared superior, está claro que las pirámides se construyeron con paneles fotovoltaicos en un principio. Combinado esto con el hecho de que los daños de los paneles fueron obviamente hechos por alguien, es totalmente posible asumir que los paneles fueron destruidos deliberadamente. Solo cuando el daño estaba hecho, los paneles estallaron y así surgió el llamado incidente del dios maligno. Es precisamente por la expresión que la persona que lo destruyó, los paneles fotovoltaicos, se asustó tanto, que se fue a toda presa sin quitar todos los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos eran sin duda un producto improbable de esta época, pero están incrustados en una pirámide que es única en esta época. Es más, alguien lo habría destruido, por lo que es posible que quien lo hiciera supiera lo que era. Cuando vi por primera vez el carburo de calcio, pensé que lo había hecho el cura, quien iba a pensar que el carburo de calcio era producto de este accidente. Señor hechicero, el chocolate caliente se ha agotado otra vez. Eso es todo por hoy, entonces. Alisten sus cosas y prepárense para volver. A ver, olvídalo. No creo que pueda decidir nada útil... No puedo... No puedo... No creo que pueda deducir nada útil de esta información. Día 2. Hoy vino mucha gente, ¿eh? ¿Pasó algo? Ayer escuché de gente de la ciudad de Estado que hoy es el final del juego de Pelota Sagrada. Por lo que... Por eso vino tanta gente hoy. Ah, hay mucha gente, pero nadie viene a comprar nuestro chocolate caliente. Por cierto, ese tipo debería haber llegado a la final. Fue un juego de unos 4 o 5... De 1 contra 5 de principio a fin. ¿De repente están de rodillas? ¿Debemos arrodillarnos también? ¡Ese es el sacerdote! Ok. Haz una reverencia, no dejes que se fijen en nosotros. ¿Cuál de estos dos es un sacerdote? Pero tengo que decir una cosa. No importa quiénes sean, realmente me da la sensación de que no parecen ser gente ilustrada. ¡Pokuma! ¿Puedes oír lo que dice? No, está demasiado lejos. Así es. Ver este tipo de miradas siempre es fascinante. ¡Que empiece el juego! ¿Este guerrero? Es fuerte. Se puede útil... Se puede ser... Puede ser útil para mí. Señor sacerdote. Tiene suerte, plebeyo. Ok. ¿Puedo obtener granos de cacao o esclavos como recompensa? ¿Esta es tu elección? Por supuesto que puedes, pero solo puedes elegir uno de los dos. Mañana por la mañana estaré aquí para recogerte. Recuerda. Recuerda estar preparado. No debe haber errores. Recuerda. Este es tu honor. Estaremos... Estaremos listos. No es de extrañar que la última vez que vi al gordo estaba feliz, ya hay recompensas para tomar, pero esta también es una alegría inesperada. Originalmente pensé que después de entrar a la pirámide encontraría una manera de volver a comprarlos a los miembros del clan de Solam en un intercambio, pero ahora me he ahorrado el trabajo. ¡Miren! ¡Allá arriba! ¿Ok? ¿Qué me vas a hacer? ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Eres tan afortunado de poder convertirte en el poder de los dioses. ¿Ok? ¡La luz sagrada de los dioses! ¡Siempre nos protegerá! Este tipo de sacrificio es simplemente una blasfemia. ¿Esto es tan cruel? Creo que sería mejor que saliéramos de aquí cuanto antes. Ragnar, ¿cómo te sientes? ¿Tienes problemas para respirar? No, es que se siente un poco cargado. Entonces, añadiremos algunos agujeros de ventilación más, así que podría ser mejor. Solo resta esperar. ¿Ok? No voy a pedir que se quite la máscara, ¿verdad? Recuerdo que muchos mayas de las ciudades de estado llevaban máscaras como adornos. ¡No hay problema! Mantente cerca de nosotros cuando entremos al templo, ¿recuerdo? Ok. Así es como funciona el círculo. Este hombre parece que lo empuja tan fácilmente. ¿Por qué esta era el lugar donde vivían el rey y los sacerdotes? El ancho del río es de al menos 10 metros de ancho. Lejos de ser un acto de fe, es mucho mejor que un foso de una decoración. Esto es... ¡Pirañas! ¡Ok! ¡Pirañas! También conocidas como el devorador de hombres. Es una especie de pez que se distribuye en el río Amazonas de América del Sur. Y es una especie de pez tigre acuático, clasificado como omnívoro o carnívoro según su dieta. Es uno de los animales más conocidos por sus afilados dientes y sus capacidades para atacar en grandes animales en grupo. Cabe mencionar que las pirañas se dividen en dos tipos. De vida en grupos y de vida solitaria. El primero es pequeño pero de naturaleza feroz. Mientras que el segundo es generalmente de mayor tamaño pero más tímido y generalmente no toma la iniciativa para descalcaturas más grandes que él. ¡Ah! Pobre de mí si me caigo. Sería el fin del juego. Cuando lo vi por primera vez desde afuera me pareció enorme pero no lo sentí demasiado. Pero ahora que he entrado puedo comprobar por mí mismo lo magnífico que es. ¿Cuántos años se tardó en construir esto? Hay gente entrando y saliendo. Parece que esta pirámide no es igual a las otras pirámides sino un lugar de residencia. La pirámide que tenía delante era un verdadero shock. Para Quintián comparado con las otras pirámides la pirámide que tenía delante era una casa enorme. Y la diferencia entre ellas era como un bebé y un adulto. ¿Por qué no me sorprende que Kata es el que está cargando esto? Inmediatamente sintió curiosidad por la pirámide. Quintián gastó algunos granos de cacao para obtener información sobre la pirámide de los soldados. Sin embargo el soldado no tenía un estatus elevado y no sabía mucho por lo cual apenas podía distinguir el área general de la pirámide. Según el soldado la pirámide estaba dividida en tres niveles principales. Delimitados por una gran plataforma. Esclavos, nobles y reyes. Bueno esto me lo voy a saltar porque pues es esto de aquí. Pronto bajo liderazgo de los soldados Quintián y su grupo entraron al segundo piso. Lo primero que vieron cuando entraron fue un largo corredor con cuatro eslabones y habitaciones de piedra a la distancia. Tras unos minutos de seguir los soldados llegaron a lo que apenas podría ser una cocina. Aquí está la cocina, empiecen a preparar ahora. Volveré en una hora para ver el chocolate caliente. De repente me siento como si estuviera de vuelta en el campo. Incluso envió gente para protegerlo. Parece que es imposible correr a voluntad afortunadamente hicieron los preparativos anoche. Pero por ahora necesito preparar el chocolate caliente primero. Es increíble como todo el humo es aspirado por esta cosa. Esto es a lo que se llama extractor de humo. Cuando el humo entra en él, fluye hacia arriba debido a la densidad relativamente baja de su propio gas. De modo que hay una presión negativa en la entrada del humo, que es la fuerza de succión. De esta manera, el humo blanco que sale de la estufa se bombeará continuamente y también generará un flujo constante de humo blanco. Aunque la preparación del tocino es bastante sencilla, no es fácil de entender su funcionamiento. Tocino. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Hay un incendio? Lo siento mucho, la leña se apagó de repente. ¿Prendieron leña? Lo siento mucho, lo sentimos mucho. Arréglenlo, rápido. Es extraño. ¿Este tipo se hizo un poco más alto? No puede haber sido visto, ¿verdad? ¡Oye tú, pájaro! ¡Oye! ¡Tu pájaro ha volado! No pasa nada. Ya volverá por su cuenta más tarde. Parece que los soldados no notaron nada fuera de lo normal. Solo falta una hora. Tenemos que darnos prisa. La luz es cada vez más fuerte, así que deberíamos estar cerca de nuestro destino. Estuvo cerca. Dios, veo a Dios. Ok. No es de extrañar que no haya mucha gente en este enorme lugar. Todos están en sus habitaciones disfrutando. Pero gracias a su depravación, puedo atravesar esta pirámide sin obstáculos. ¿Qué significa esto? ¿No puedo pasar? Realmente voló de regreso. ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¿Cómo es que otra vez? Lo siento, los ojos artificiales están apagados de nuevo. Ok. Solo estaban haciendo un desmadre. Dice que será mejor que no vuelvas a hacerlo porque si pierdes el tiempo estás acabado. No te preocupes, no volverá a correr. Después de todo, ya he vuelto. Es una pena que no se haya ganado nada. Quintian puede describirse como extremadamente deprimido en este momento. No hay otra razón, solo porque después de encontrarse con la pared, el anillo parecía tener un problema y seguía apuntando a la pared. Al principio, Quintia no le importaba demasiado. Al igual que la mayoría de los juegos del mundo abierto, a gran escala AAA, al hacer las misiones hay una guía. Pero las coordenadas están en la línea recta entre el jugador y el punto. Esto significa que cuando hay una ruta de ida y vuelta, algunos jugadores irán directamente sobre la montaña y seguirán recto a la marca. Por lo que la montaña será demasiado alta para escalar y habrá una pared frente a ellos. Sin embargo, cuando Quintian pensó que el muro era solo una barrera entre él y el punto de la misión, y pretendió resolver el problema pasando por encima del muro sin seguir las instrucciones, se encontró con el anillo y seguía apuntando al muro. Ok. Como no estaba convencido, cambió de dirección y finalmente encontró algo. El indicador no apuntaba a la pared, sino a la zona delimitada por ella. Esta sospecha sorprendió a Quintian, pero después de calmarse, pero después de calmarse, decidió que no era imposible. Por ejemplo, podría haber algo escondido en la pared y que por eso había ocurrido esto. Perdón. Pero todo esto son conjeturas. Si quieres confirmarlo, tienes que abrir la pared de un golpe. Pero obviamente lo más importante en este momento es hacer el chocolate caliente primero. Quintian regresó con una pizca. Poco después de que se terminó el chocolate caliente, el Maya, que se fue antes, regresó. Después de dejar a Quintian esperar en silencio, se llevó el chocolate caliente con él, lo que hizo que Quintian se sintiera un poco decepcionado. Si era posible, Quintian realmente quería ir con él a conocer al cesardote, para poder averiguar si el cesardote era un Maya o no. Si era como sospechaba, se podría ser introducido en el grupo. Desgraciadamente, había demasiadas cosas en marcha en este momento, así que este asunto no era tan importante. Tuvo que ser apartado por el momento. Preocupado por la cuestión del anillo, mientras esperaba, Quintian pensó si debería escabullirse para echar un vistazo. Pero cuando lo pensó, no sabía cuándo volverían los mayas. Tiempo así que se dio por vencido. ¿Cuánto tiempo tardaría así que se dio por vencido? El resultado final demostró que la elección de Quintian fue correcta. Los mayas trajeron el chocolate caliente poco después de llevárselo. El sacerdote estaba muy feliz de comerlo y quería recompensar a Quintian y a los demás. En cuanto a la recompensa, era la misma que la promesa verbal hecha por el soldado que había venido a invitar a Quintian a unirse a ellos. Por lo que Quintian había elegido, por supuesto, los esclavos como recompensa. ¿Pero cuántos? Es mi pregunta. ¿Es él? ¿Es el ganador del juego de la pelota, Sagrada? Parece que es un tipo duro. Finalmente puedo ver al sacerdote. Si es el sacerdote, definitivamente podré hacerlo. ¿Hacer qué? Por una razón, güey, supongo que es tigre de diente de... Garra de tigre. O tigre de diente de no sé qué chingados. Pero ese tipo. Chico no. Hemos llegado. Todos los prisioneros están aquí. Puedes elegir dos de ellos y llevarlos contigo. ¿Solo dos? Si no te gusta, puedes cambiarlo por 500 granos de cacao. Ahora que lo pienso, este hombre había dicho que podía tomar esclavos como recompensa, pero no había dicho cuántos podía tomar. Me preguntaba si los prisioneros de aquí podrían ser intercambiados. Supervisión. Debería haber preguntado tres veces. Por supuesto que sí. ¿Cómo funciona eso? Los famosos granos de cacao obtenidos por la venta del chocolate caliente en estos días, hay un gran frasco de granos de cacao que debería ser suficiente para comprar a todo el pueblo de Solam. 200 granos de cacao por un hombre, 150 por una mujer, 80 granos de cacao por los niños. Más de la mitad de ellos fueron pintados con tinta azul. ¿Hay tantos sacrificios humanos? ¿Es este Xiao Huang? ¿No atraparon a Xiao Huang? ¿Pero cómo podrá estar él aquí? ¡Pluma negra! Todos. ¿Solam? ¿Quieres a toda la gente de aquí? Sí, sí, a todos ellos. Este niño también se convirtió en sacrificio. Además, me quedaré con esta celda y con los niños de esta celda. Aunque no puedo soportar ver a tantas personas vivas, perder la vida en vano con mi habilidad actual no es lo único que puedo hacer. ¡Mierda! Esto podría ser... Identidad confirmada. Acceso concedido. La puerta se está abriendo. ¿Qué es ese ruido? ¡El suelo está temblando! ¡No entren en pánico! ¡Mantengan la calma! La voz del Señor de los dioses es la voz de los dioses. ¿Significa esto que el experimento cúpula está detrás de estos muros? ¡Maldita sea! ¿Cómo podría ocurrir un cambio tan repetido sin ningún tipo de preocupación? ¿De qué? De preparación, perdón. ¡Malditos sean dioses malvados! ¡Váyanse al infierno! ¿Qué demonios soy? ¿Una especie de dios malvado otra vez? ¿Fue por la visión del niño que acababas de malinterpretarme? Ahora que he sido atacado, ya no voy a ser educado. ¡Son todos espíritus malignos! ¡Mátenlos! Señor hechicero, todos los soldados están aquí para matarnos. Tenemos que salir de aquí o estaremos envueltos en bolas de masa. La puerta no se ha abierto. El sistema comenzará de nuevo. Señor hechicero, ¿qué está sucediendo? ¡Solam! ¡Saca a la gente de la celda ahora! Afortunadamente escondí las cruzas en un frasco de antemano. ¡Kata! ¡Ragnar! ¡Vayan a las celdas de alrededores y abranlas mientras puedan! Los mayas que querían venir y salir corriendo deberían poder causar ciertos obstáculos a los soldados mayas que llegaron. Y también podemos aprovechar esto para escapar de aquí y evitar que se conviertan en un sacrificio. ¡Los sacrificios están escapando! ¡Deténganlos! ¡Maldita sea! ¡No puedo ver nada! Las puertas no se han vuelto a abrir. El sistema lo intentará por tercera vez. Ese sonido se escuchó en ese lugar. Pero, ¿de dónde viene la energía? Esto no puede ser. Esta es... ¿Es esta la voz del Señor de los dioses? ¡Esto no es bueno, señor sacerdote! ¡Hay espíritus malignos! Una extraña luz emana de sus manos. ¿Han encontrado a sus hombres este lugar? ¿Ha terminado mi reinado? ¡Espera! ¡Esto es hierro! ¡Esos hombres no! Pero, ¿cómo pueden resonar en la puerta? ¿Tienen ellos... ¿También ellos han recibido la herencia? ¡Mátalos! ¡No sé! ¿A qué haré? ¡No me digas! Vas a ver que va a ser tigre. Garra de tigre o como sea, güey. O sea que... El sacerdote sabe algo al respecto. Pero no sé precisamente el qué. Pero bueno, creo que aquí acabó el video del día de hoy. Efectivamente, aquí se acabó. Así que, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos la siguiente. ¡Chao!